Esto no es un lápiz, es reinventar la forma de escribir. Es el nuevo Samsung Galaxy Note 4. Y es que además de beber, algunos nos duchamos, no de verdad nos duchamos. Desarribos de la NASA. Vale, vale. ¿Dónde voy? ¡Toma ya! ¿Ha valido la toma? Venga, anda, venga. ¿Y si se deja en pausa o es mejor que esté mal? Pero esto para tomar farsas, guardarlo, ¿eh? Cada español de media se consume y se bebe y se traga cien... Durante más... Vale, a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿me se escucha? ¿No está en rojo? A ver si está ahí toda la batería. ¡Ay, que se me va! ¿No sabes tirarlo hacia el otro lado? No nos va a valer la toma. ¡Venga! Ya estoy en el visto en mi vida. No tan cerca, no, para allá. Para allá. Ya viene el autobús, nenas. Nos tenemos que ir. A ver, aterrizar dónde... ¿No sabes moverlo más? ¡No! ¡Lo va a romper todo! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!